Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Tú ya me conoces, soy Ceci Chalita. En este tu programa, como cada lunes de Mundo Mujer, de imagen, de belleza, de etiqueta y de protocolo. Y no es simplemente más que cómo lucir más guapa, más alta, más delgada, verte mucho más distinguida, mucho más fina, con clase. Porque en la mañana que escuchaba a la nutrióloga que decía, dime qué comes y te daré qué salud tienes. Yo te diría, por ejemplo, en cuanto a etiqueta, dime cómo comes y te diré qué educación tienes. ¿Por qué es importante arreglarnos todos los días? ¿Por qué es importante vernos guapas? Porque nadie es capaz de dar lo que no siente. ¿Cómo te fue este Día de las Madres? Cuéntame. ¿Te chiquearon mucho? ¿Te consintieron? ¿Cuántos regalos te dieron? Y si no te dieron, por lo menos con su actitud, con su conducta, te hicieron sentir especial. Bueno, pues este lunes tenemos muchas sorpresas reservadas para ti. Quiero hacer todo, bueno, como siempre, darle la bienvenida a todas las personas que nos están sintonizando desde todos los lugares. Por ejemplo, desde Mazatlán, en el 1290 de AM y por el 104.3 de FM también. Saludos a quienes están sintonizándonos también por internet a través de todas las redes de quienes nos están viendo desde la computadora. Hola, ¿qué tal? Alguien me decía, fíjense, tenemos un invitado de lujo que ustedes aman, que bueno, cada vez que él viene satura líneas, etcétera. Además, tenemos un regalo padrísimo. Yo te invito a que no te vayas, también a que tengas papel y pluma porque nos va a dar unas recetas extraordinarias y también nos va a regalar algo que yo creo que toda mujer quisiera, ¿no? Nos va a regalar un corte. Tenemos aquí a un experto, es un gran estilista, no solamente a nivel nacional, también a nivel internacional. Él tiene una cadena también, varios salón de bellezas en el área de California. Y una vez, bueno, él nació aquí, pero lleva muchos años también allá. Y una vez pensó que era importante también regresar a tu terruño. Y bueno, ¿por qué no tener una estética donde él pudiera también compartir, no solamente en Estados Unidos, en Los Ángeles, sino también con sus paisanas, con las tapatías, todos sus conocimientos, todo su talento, todo lo que a él se ha preparado a lo largo de su vida. Tenemos a Gabriel Santana, director, profesional, encargado de la estética, Gabriel Santana. Y él nos va a regalar en esta mañana, en este lunes de belleza, de buenos modales, de cómo lucir más guapa, un corte de cabello para que te comuniques al 31, 22, 11, 90 y al 36, 47, 18, 8, 3. También puedes participar a través, mandando tu WhatsApp al triple 3, 822, 3208. Y para que puedas participar y ganarte este corte de cabello, bueno, yo quisiera ganármelo. Bueno, ustedes no me ven hoy muy bien peinada porque al ratito voy a ir a que me ponga muy guapa. Hoy voy a hacer todo un análisis de los debates políticos de hoy y de mañana, de Zapopan y de Guadalajara, donde yo estaré al cargo de la imagen política, donde expondré su vestimenta, su lenguaje corporal, en fin, todo esto. Y pues claro, que un ratito voy a ir a que me ponga guapa, pero la semana pasada me hizo corte, me hizo un, bueno, él ya les explicará, bueno, paraba el tráfico, me sentí espectacular. Ahorita no tan bien, para quienes me están viendo a través de la computadora, porque claro, yo no me lo sé peinar tan bonito como él lo hace. Y para que puedas participar en este regalo tan padre, bueno, yo creo que a toda mujer le gustaría tener un buen corte de cabello porque hay un dicho que dice, dime cómo te peinas o qué corte tienes y te diré cuántos años tienes. Nada menos ayer que mi esposo me llevó a desayunar a un lugar muy elegante, muy bonito, donde tuve oportunidad de estar observando, siempre observando, sí, siempre observando para traerles ejemplos claros, contundentes que puedan ustedes hacer. Estaba viendo en una mesa a una mamá, la estaban festejando, estaban sus dos hijas y su hijo de 15 años. Y verdaderamente, las dos hijas de 20 años, la mamá traía el mismo largo de cabello que las hijas. Y dices, no puede ser, la señora es 30 años mayor. O sea, una señora de 55 años, con hijas de esa edad. Entonces, hay que entender que no puedes seguir con los mismos cabellos, ni puedes andar con el mismo cabello que tu adolescente o que tu jovencita. Recordar que el cabello largo nos hace mayores, ¿no? Entonces, esa sería una de las partes que yo, por ejemplo, observé, ¿no? Otra cosa que venía caminando hacia el programa de radio y vi como una mujer con unas uñas terriblemente largas, llenas de pedrerías, excesivamente como si fuera ir a algún evento de noche, venía caminando en la calle prendiendo su cigarro. Esto no es correcto. Una mujer fina, una mujer elegante que se considere educada, con clase distinguida, jamás, jamás fuma en la calle. Y tengo el gusto de presentarles el día de hoy a Gabriel. Gabriel, qué gusto tenerte en este tu programa. Eres uno de mis alumnos con sentidos brillantes. Y bueno, la verdad es que hubo tantas llamadas, tantos correos, tantas radioescuchas pidiendo, pidiéndonos que volvieras para que nos siguieras hablando sobre todo del cabello, pero hoy, hoy estaremos hablando específicamente del corte. Y, bueno, agradecerte que nos vas a regalar una cortesía a quienes se comuniquen al 3122-1190. Pero, ¿cuál sería lo que se les pide para que participen? Querida Ceci, primero, antes que nada, estoy encantado de estar aquí con ustedes de nuevo y espero que también hayan pasado un súper buen día de las madres, en compañía de todas las personas que las quieren, ¿verdad? Y para yo poderles regalar el premio, el corte de cabello. El corte de cabello. ¿Qué te tienen que, qué nos tienen que compartir? O compartieran, de su punto de vista, qué consideran ustedes para un buen corte de cabello. ¿O por qué consideran también que hay que tener un buen corte de cabello? Tener un buen corte de cabello, exactamente. Claro, esa va a ser para que participen en el corte de cabello que vas a regalar. Sí, y ya este... Los sortearemos al final. Correcto. Y que también se comuniquen con nosotros para que les expliquemos cuándo se hacen los cortes. En fin, a lo largo del programa vamos a ir viendo los puntos importantes para tener un buen corte de cabello. Gabriel, me gustaría iniciar, primeramente, ¿por qué es importante? ¿Por qué es tan necesario tener un buen corte de cabello? Bueno, Ceci, lo primero que tenemos que tomar en cuenta es que un corte de cabello nos va a ayudar a tener el cabello saludable. Sería uno de los primeros puntos. Exactamente. O sea, difícilmente se tendría un cabello sano si no se corta periódicamente. Hay varios puntos que te van a indicar cuándo es que debes tú de cortar tu cabello. Por ejemplo, si tienes un cabello virgen natural, que es sano, que es una melena larga, que la gente está temerosa de acercarse a las tijeras, deben de saber que es bueno, aunque sea tomar un centímetro o dos, para seguir con ese cabello sano. En caso de que lo tengas muy bien o acabas de tener un corte, pues puedes recurrir a alguna mascarilla, algún tratamiento, que más adelante vamos a estar hablando de eso. Pero si tienes un cabello que está procesado, tienes un servicio químico cada mes o cada dos meses, si es necesario cortarlo por lo menos cuatro veces al año, que viene siendo más o menos tres meses o hasta dos meses, por lo menos para evitar que las puntas estén abiertas y el cabello siempre tenga la hebra más fuerte, más hidratada, más sana. Muy bien. Qué interesante esto, Gabriel. Yo he conocido mujeres que pueden durar dos, tres años sin jamás cortarse el cabello. Qué importante es que esté un experto y que te explique a ti por qué es necesario cortar tu cabello periódicamente, por muchas razones, que él a lo largo de este programa nos irá explicando, nos dará la información y los conocimientos necesarios para que tomes la decisión. Una de las más importantes es que el cabello, ya que recuerda que el cabello es el que enmarca tu rostro. Es uno de los, yo siempre les digo que es el que te hace que te describa, ¿no? O sea, es el que enmarca esa cara tan linda. Yo te invito a que te quedes con nosotros en este programa de Mundo Mujer de lunes de imagen, belleza, etiqueta y protocolo conmigo que soy tu asesora de imagen personalizada. Quédate con nosotros. Qué gusto estar una vez más contigo en tu programa de Mundo Mujer en lunes de mucho más alta, más guapa, más distinguida, de cómo aprender a relacionarte, de comportarte en los diferentes eventos. En este lunes 11 de mayo son las 9.19, casi las 9.20 de la mañana y te agradezco muchísimo que nos acompañes y que sigas en este tu programa donde tenemos por supuesto sorpresas. Estamos regalando Gabriel, nuestro invitado, Gabriel Santana, nuestro estilista profesional consentido, nos está regalando un corte de cabello. Lo único que necesitas para participar es que te comuniques al 3122-1190 y al 3647-1883 y también a nuestro WhatsApp puedes mandar tu mensaje y participar, 333-822-3208. Y lo que necesitas solamente es que nos compartas para que participes es por qué consideras importante traer un buen corte de cabello. Una vez más también les quiero compartir, ayer estaba de, bueno, felicitar otra vez a todas las mamás como siempre y quería compartirles rápidamente algo que me fascinó a todas estas madres, a quienes somos madres. Esta oración que hizo Papa Francisco para todos nosotros y yo creo que a ti también te puede servir. Dice, ayúdame Señor a comprender a mis hijos, a escuchar pacientemente lo que quieren decirme y a responderles todas sus preguntas con amabilidad. Evítame que los interrumpa, que les dispute o contradiga. Hazme cortés con ellos para que ellos sean conmigo de igual manera. Dame el valor de confesar mis errores y pedirles perdón cuando comprenda que he cometido una falta. Impídeme que lastime los sentimientos de mis hijos. Prohíbeme que me ría de sus errores o que recurra a la afrenta y a la burla como castigo. No me permitas que induzca a mis hijos a mentir o a robar. Guíame hora tras hora para que confirme por lo que digo y hago que la honestidad es fuente de felicidad. Modérate, ruego, la maldad en mí. Evítame que los incomode y cuando esté malhumorada, ayúdame, Dios mío, a callarme. Hazme ciega ante los pequeños errores de mis hijos y auxíliame a ver las cosas buenas que ellos hacen. Ayúdame a tratar a mis hijos como niños de su edad y no me permitas exigirles el juicio y convicciones de los adultos. Facúltame para no robarles la oportunidad de confiar en sí mismos, pensar, escoger o tomar decisiones. Oponte a que les castigue para satisfacerme egoísmo. Socórreme para concederles todos los deseos que sean razonables y apóyame para tener el valor de negarles las comodidades que yo comprendo que les harán daño. Hazme justa y ecuánime. Considerad disociable para con mis hijos, de tal manera que ellos sientan todo mi amor. ¿Qué te pareció? Ayer que recibí esta oración que escribió Papa Francisco para nosotras las madres, me encantó. Y no quería dejar de compartirla. Bueno, este es mi regalo del Día de las Madres. Pero retomando el tema, tenemos a Gabriel Santana y en el primer corte nos decía, ¿por qué es importante cortar el cabello con la frecuencia de vida? Primero, para tener un cabello sano. Segundo, para que éste gane fuerza. Tercero, para que crezca con mayor rapidez. Y cuarto, para que las puntas no se abran ni se resequen. ¿No es así, Gabriel? Correcto. Sí, es muy importante, muy interesante y muy sencillo aprender cuáles son estos tips, este procedimiento, este ritual que debemos nosotros hacer con nuestro cabello para poder ganar un cabello bello y hermoso, ¿no? Que siempre todo el mundo va a poder lucir bien y te va a dar una mejor imagen. Claro. Y ahora, ¿cuáles serían esos tips para quienes no quieren, por ejemplo, recurrir tan a menudo a las tijeras? ¿Cuáles serían esos tips que nos recomendarías? Pues, como estábamos mencionando hace un minuto, es muy importante tener un buen tratamiento que te ayude a rehidratar el cabello, la hebra, para que esté sana. Y hay unas mascarillas que están especialmente formuladas para requeratinizar el cabello, que esto va a ayudar a que los nutrientes que a veces ya por edad o por tantos químicos ya no producen nuestro cabello, entonces lo reconstruye, lo deja más sano para que tenga esa fuerza de seguir con esa vivacia y ese brillo, la seducidad. O sea, usar entonces, si no lo quieres cortar tan a menudo, que lo ideal sería por lo menos cuatro veces al año. Si eres de esas personas que quieres hacerlo dos veces al año, lo que tendrías que hacer es recurrir a buenos productos que mantengan la fibra, la queratina sana, ¿verdad? Esto es lo que nos vendrías diciendo, utilizar mascarillas ya sea de línea o naturales, que también sé que nos traes mascarillas naturales muy interesantes. Yo traigo la mascarilla que les prometí para el crecimiento del cabello, que el programa pasado no alcancé a darles a nuestras radioescuchas. Y yo quisiera pedir que anotaras, nos dice, vas a licuar en un poquito de agua, unos 100 mililitros, bastante romero deshojado para que quede concentrado. Vas a agregar a la mitad de tu shampoo un cuarto de mezcla de romero concentrada y un cuarto de miel de abeja. Y con esto, muchas, bueno, algunos expertos en naturismo nos dicen que esto va a ayudar a... Un cabello fuerte y saludable. Un cabello fuerte y saludable, pero sobre todo a que no se acelere la caída del cabello, ¿no? Y bueno, también el cortar el cabello con frecuencia nos va a ayudar a que no se caiga de manera rápida, ¿verdad? También. Ahora, ¿cómo es que el corte nos puede ayudar también a detener la caída del cabello? ¿Cómo podría ser esto? Bueno, es un mito que a veces los estilistas o la persona que está enfrente de nosotros en el espejo cuando estamos a punto de decidir un corte, puedan pensar que si no estás cortando las puntas, como acabamos de decirlo, no va a crecer, o sí va a crecer, o ya deja de crecer. La verdad, aquí lo que genera el crecimiento es el bulbo, que está completamente retirado en el otro extremo del cabello, está cerca en nuestro folículo, en nuestro cuero cabelludo. Pero sí es muy cierto que cuando cortas las puntas, sobre todo, como te digo, si haces tus servicios químicos, pues tal vez hasta cuatro o cinco veces o seis veces al año para que tu cabello siempre esté sano y más fuerte, pueda hidratarse, oxigenarse, y sobre todo las mascarillas, los tratamientos que uses, los reciba como debe de ser. Y quiero hacer un punto, Ceci. Por favor. Estaba platicando ahorita de la gente que no le gusta mucho recurrir a las tijeras. Es bueno las mascarillas y es bueno todos los tratamientos, un buen cepillado, un buen masaje. Y también está muy de moda usar silicones, aceites de argano. Ahorita hay muchísimos tratamientos y sí pueden ayudar a tener esas puntas sanas y todo el cabello sano, porque se recorre. Pero siempre y cuando, checando que no tengan químicos, que no tengan parabenos y sobre todo alcohol, que es lo que nos va a estar resecando el cabello frecuentemente. ¿Por qué dicen que, dime, dime qué corte de cabello tienes y te diré cuántos años tienes? ¿Tú cómo es que es, cómo es que decides cuál es el corte adecuado de acuerdo a la clienta? Por ejemplo, cuando una clienta llega a tu estética, ¿cómo es que tú decides hacerle tal o cual corte? ¿Qué tomas en cuenta para hacerle un corte de cabello? Para empezar, la calidad de vida que lleva la persona, a qué público está dirigida ella, su corte de rostro también y finalmente, sí, la forma del rostro y aparte, pues, por la edad, porque normalmente cuando llegamos a una edad el cabello ya no tiene ese brillo, esa vivacia que te digo de nuevo que se pierde. ¿O cantidad? Y esa cantidad, entonces, si es cantidad, hay que darle un corte que le dé volumen, si es que no tiene el brillo, pues, hay que darle un corte que le dé más, más movimiento, más cuerpo para que le dé profundidad, más textura y así crear brillo. Si tiene una cara muy redonda, ¿cómo hacer que se le vea menos redonda? Correcto. Si tiene una carita larga, como es mi caso, ¿qué hacer para que la cara no se vea tan larga? En fin, o si es una cara muy angulosa como la de Jennifer Aniston, que tiene unas mandíbulas así como de tiburón. O sea, ¿cómo lograr que el cabello disimule, no? Que armonice con tu rostro. Y se vea, en general, a través del corte, se vea un formo de rostro balado. Hay muchísimas llamadas, Gabriel. Sonia Paredes, gracias por la observación. Muy bien. Agradezco. Concepción Solano dice, Ella dice que cuando considera que el corte de cabello, para verla más elegante, Estela también, Estela García nos dice, ella dice que el corte para verse bien. Irene Nuño nos dice para evitar la caída del cabello y que se vea mejor también, para evitar la caída y que su cabello se vea más sano. María Guadalupe nos dice también que para verse mucho más guapa, Irma Jauregui, querida Irma, ella dice, fíjate qué padre, para estar a la moda, ¿sí? También María de Lourdes para verse arreglada, para peinarlo más fácilmente y para tener una buena imagen. Nos vamos a un corte y estaremos regresando. Quédate con nosotros, estamos regalando un corte de cabello y participa, llama, te estamos esperando. Qué gusto una vez más, estamos aquí en este tu programa de Mundo Mujer, en lunes de asesoría personalizada con Ceci Chalita, donde yo y nuestros invitados, nuestros invitados y yo estamos para servirte, para aclarar tus dudas, para que puedas lucir mucho más guapa, más distinguida, más delgada, más alta, a través de todos estos tips. Cómo lucir tu cara, tu cara es tu carta de presentación y lo que le enmarca es el cabello. Y hoy estamos hablando de la importancia del corte, porque nuestro invitado, nuestro experto, Gabriel Santana, nos dice que es muy importante cortarlo mínimo cuatro veces al año o de cada cinco a seis semanas. ¿Para qué? Para tenerlo sano, para que crezca con mayor fuerza, para que no se nos caiga también, para reforzar las puntas. En fin, hay muchísimas razones, muchísimos motivos por las cuales tenemos que cortar con mayor frecuencia el cabello. Y bueno, yo quiero decirte que nuestro programa se ve, se siente y se escucha también a través de todas nuestras redes, a través de nuestro canal de YouTube, Radio Mujer GDL, también en Twitter, arroba Mundo Mujer, en el 1040, y también tenemos en www.radio.org, también nos puedes estar siguiendo en vivo, que te comuniques a nuestros teléfonos al 3122-1190, al 3647-1883, para que participes. Estamos, está regalando nuestro invitado un corte de cabello, para que te veas mucho más joven, mucho más guapa, más distinguida. Y también te puedes comunicar a la sin costo, al 01800, al 727-5420. Saludo a Austin, Austin, Texas. Quiero saber de ti. Me encanta cuando nos escribes desde Austin, Texas, para poder aclarar tus dudas al respecto. Y también a través de nuestro WhatsApp, al 333-822-3208. Gabriel, tenemos la señora Rosa Suárez, te felicita y dice que el corte, ella considera, define tu personalidad y cuidado. Ofelia Alcaraz Villalba, dice que es nuestra carta de presentación, porque es lo que enmarca tu cara. María Teresa Garduño nos dice, yo simplemente corto a menudo mi cabello para verme mucho más guapa, para verme mejor. Josefina Ramírez nos dice, sobre todo sé que un buen corte me hace verme mucho mejor, me hace que me peine más fácilmente, que también es otra de las cosas, otra de las grandes cosas que nos aporta al tener un buen corte de cabello. Lo peinas más rápidamente, mucho más fácil, ¿verdad? Y Marta, Marta Caro nos dice, para verme radiante, para verme sobre todo cuidada, que le dedico tiempo a mí, pero sobre todo un buen corte eleva mi autoestima. Y Patricia de Alba nos dice, Patricia Alba nos dice, para que se conserve sano. ¿Cuáles serían esos puntos importantes? ¿Por qué tenemos que cortar con frecuencia el cabello? ¿Cuáles son esos tips? ¿Cómo encontrar ese cabello? Por ejemplo, a mí me ha tocado, en algunos momentos de mi vida, o he visto mujeres que cuando llegan a la estética, yo quiero que nos compartas esto, que te llegan ya con el, por ejemplo, observando revistas, recortan el corte de cabello que les gustaría que ellas pudiesen tener. ¿Esto sería bueno también? ¿Te ayudaría a ti? Bueno, Ceci, te ayuda para una referencia, porque llegan con una idea y te están dando a entender qué es lo que tienen en mente. Pero regularmente, pues, tú tienes que decirles, mira, si es el tipo de cabello, el mismo tipo de corte de rostro, si es que te va por la edad, o qué tipo de vida tienes, qué rutina tienes diariamente. Y de ahí partir hacia elegir un buen corte. Porque, pues, la verdad, lo más importante es lo que tienes contigo ahí en ese momento, qué tipo de cabello, si le hace más falta, un poco más, porque igual tienen el cabello un poco o mucho más dañado de lo que ellas piensan o imaginan, y quieren un despunte solamente. O sea, llega un momento en que no te das cuenta en que ese cabello está dañado porque te ves todos los días, pero no te das cuenta de que las puntas están abiertas, quemadas, que el cabello parece que trae, yo a veces digo, pero ¿quién le cortó el cabello a esta mujer? Parece que trae mordidas de burro. Como si un burro le hubiera mordido el cabello. Sí, realmente lo que pasa es que con tantos químicos o tantas herramientas que tenemos de uso personal, pensamos que son lo mejor o hemos pagado una gran cantidad por ellas, pero aún así no hay que abusar de ellas. De las pinzas, de la cerámica, de la pistola, de los cabellos, sobre todo de esos cepillos que tienen aluminio, ¿no? Que están, o sea, tú siempre nos decías en el programa anterior, cuando veniste a la vez pasancias, que los mejores son aquellos que tienen mango de madera y que son de cerdas naturales. Los mango de madera siempre van a tener las cerdas naturales, son buenas para cepillar y que te ayuden a restablecer tu cabello diariamente. Puedes cepillarlo hasta 5 o 10 minutos diariamente para un cabello muy saludable, un buen balance para tu cabello. Porque si no sabemos ni siquiera cepillar correctamente el cabello, esto también lo maltrata muchísimo, ¿verdad? Sí, tienes razón. Los cepillos que me estás diciendo de aluminio regularmente tienen cerdas especiales para cuando lo está uno moldeando y el aluminio ayuda a que se moldee más fácil para que el... Sabemos que el aluminio es un buen conductor de calor, entonces con mayor rapidez se moldea y elimines tiempo de estrés y de esfuerzo. Pero todos estos aparatos de alguna manera van dañando la queratina. Ahora, en cuanto al corte de cabello, lo primero que tomas en cuenta es la forma de rostro. El segundo, por más que la chica te lleve esa foto, que siempre ayuda para más o menos saber cómo trabajar, ¿verdad? O sea, o más o menos identificar sobre qué largo quisiera, si muy corto, si una melena al hombro o si pasando el hombro o a la cintura. Y también saber qué tipo de cabello, si es lacio, semi-ondulado, ondulado o muy chino, ¿verdad? Porque probablemente esté eligiendo un corte que es para un tipo cabello lacio totalmente o chino. Entonces, todos estos puntos se toman a consideración. Algo que yo, algo en particular que yo noto es, yo por ejemplo, tú me cortas el cabello alrededor de cada cinco o seis semanas, cuando mucho. Yo a la sexta semana ya es imposible peinarlo, ya no queda bien. ¿Cómo es que una mujer tiene que saber cuándo es el momento también? Como te digo, Ceci, si tu cabello es natural, está virgen, no tiene proceso químico, pues vas a saber que cada tres meses por lo menos, porque entonces después de tres meses el cabello se empieza a caer, ya no tienes forma de peinarlo, ya no te queda bien el peinado, ya tu cabello te dice, de un día para otro necesitas corte. Si tienes... Te lo pide a gritos, digo yo. Te lo pide a gritos y dices, vámonos al corte porque ya no puedo hacer nada con mi cabello, ¿verdad? Sí. Y mientras, pues, mientras tengas un corte más estilizado, más mantenimiento. Entonces, tal vez el mantenimiento y añadiendole, añadiendole el tinte que le estás poniendo, pues te va a empujar a que vayas a cortarte o despuntar aunque sea un centímetro cada dos meses. Fíjate que yo cuando veo una mujer con un buen corte, lo primero que hago es acercarme y preguntarle, ¿quién te lo cortó? A veces no te quieren decir, a veces sí, pero cuando veo a una mujer con un buen corte, lo primero que le pregunto es, ¿me da su teléfono? Porque la verdad se nota perfectamente cuando una mujer, ya sea mujer o hombre, traen un muy buen corte de cabello, ¿no? Se acomoda perfectamente, luce, se ve moldeado, se acomoda, se peina fácilmente, etcétera. Pero cuando lo ves, puede ser sin peinar y peinado, se ve perfectamente cómo la tijera fue entrando, cómo cortó el de grafilado, etcétera, o estas melenas muy pixi que también son preciosas, ¿no? Quienes, como en mi caso, que tenemos un cabello muy delgado, ¿quienes requerimos, como tú que siempre me estás haciendo más capas para que se me vea un poco más cabello? Porque, bueno, mis papás son de cabello muy lacio y de poco cabello, entonces, claro que esto es muy genético también. ¿Cómo lograr que este corte de cabello resalte o pueda ser que me dé volumen o que me haga que la carita se me vea menos larga, etcétera? ¿Qué tan importante todas estas cosas? Mira, les quiero compartir, tuve una experiencia el sábado pasado, llegó una niña lindísima con su cabello, pues, natural, virgen, y ella tenía ganas de un corte y me dijo que es lo que está de moda ahorita. Entonces, los cabellos cortos, melenas, pues, melenas cortas, medianas, o muy cortas. Yo le recomendé uno más corto, no muy corto, pero sí mucho más de lo que tenía. Y ella estaba encantada porque después de vérselo, le recomendé todavía que podía hasta tenerlo más corto. Ella no sabía que tiene una cara, una cara que pueda tener este tipo de corte. El que quisiera, el que decida siempre le va a quedar bien porque es muy importante saber qué tipo de rostro tienes. Y ella ni siquiera sabía que tiene el rostro, que es el más agraciado, que es el de forma de corazón, que puedes agregarle flecos, flequillos cortos, largos, capas, capas largas, capas cortas, melenas cortas, y se veía espectacular. ¡Wow! Imagínate qué cambio. Y de manera que no quede tampoco ella asustada, ¿no? Porque muchas veces, sino que la fuiste llevando de la mano, convenciéndola que ese corte la iba a hacer lucir mucho más linda de lo que es. Yo te invito a que te quedes con nosotros. Estaremos en este último corte. En el regreso estaremos sorteando este corte de cabello que muy amablemente Gabriel Santana nos está regalando. Yo solamente te pido que te comuniques y nos digas por qué consideras importante tener un buen corte de cabello. Quédate con nosotros. No te vayas en este tu programa de Mundo Mujer, de lunes de belleza, de imagen, de etiqueta, pero sobre todo de cómo ser mucho más finista. Mundo Mujer, de lunes de belleza, de etiqueta y protocolo de cómo lucir más alta, más guapa, verte más delgada también, pero sobre todo lucir actualizada. Por eso, por eso tenemos grandes invitados que nos traen ideas, propuestas, regalos para que te veas mucho más joven y más guapa. Y el corte de cabello, bueno, por supuesto, aunque un corte de cabello te va a ver mucho más joven. Yo siempre he considerado que un buen corte de cabello puede cambiar totalmente tu presencia, que tu cabello luzca bellísimo. Y tenemos más llamadas, Gabriel. Está muchísimas llamadas. Tenemos saturadas las líneas. Muchas gracias por comunicarte con nosotros. Gracias a todas nuestras radioescuchas, a toda la gente que nos ve, nos siente, nos escucha a través de nuestras redes también, a través de nuestras líneas, del WhatsApp, de nuestra Lada, a todo Mazatlán y a Austin, Texas, y a todas las personas que nos están en su computadora sintonizando. Tenemos a Mónica López, dice, yo considero que un buen corte favorece mejor el rostro. Para Auralia, ella es para sentirse mucho más atractiva. Pati Cermeño nos dice, porque es la primera imagen que proyectas. Claro, recordar que una mujer, lo primero que ve en otra mujer es su ropa, igual un cabello, y lo segundo no es tu cara, es tu cabello, desde cómo lo mueves. Fíjate, una mujer, has observado, Gabriel, cuando una mujer trae un bonito corte de cabello, cuando su cabello está sano y todo, desde la forma en que lo mueve, cómo voltea su cabeza, como que inmediatamente sabe que se, que se, que luce guapa, ¿no? Blanca Ramírez nos dice, para demostrar mi feminidad también, ¿sí? María Ortega dice, para verme bien cuidada. Alma Alfaro, gracias por acompañarnos y por participar, para sentirme segura. Guadalupe Olvero dice, para elevarme a autoestima. Y Alma Rosa Martínez te pregunta, ¿qué puedo hacer para una persona que sufre lupus y se le cae el cabello? Ceci, es un tema muy, muy importante, muy, muy profundo. Tienes que asistir, bueno, me imagino ya con tu dermatólogo para que te dé un buen shampoo que te ayude a, a recuperar el folículo piloso, porque cuando estás con ese tratamiento, pues lamentablemente el folículo piloso y los bulbos, pues se dañan demasiado. Y conforme estés con el tratamiento de, de medicándote para el lupus, pues el cabello se va a estar cayendo. Lo más importante es no, no caer en, en, en alteración, en preocuparte, tú sabes que estás en un tratamiento, pero en cuanto dejes de tenerlo o esté bajando tu tratamiento, tu cabello se va a mejorar. Muy importante, buenos shampoos, si te los va a resaltar tu, tu dermatólogo, pues mucho mejor y si no, un shampoo que te rehidrate y te refuerce la hebra. Que sea para caída del cabello. O para caída del cabello. O que le aplique nuestra mascarilla, la que dijimos al principio. Y la mascarilla que estabas platicando así con romero. Ajá, o sea que es a tu medio pomo de shampoo para caída del cabello, de cebre es un buen manojo de romero, lo de cebre es y lo licúes como con 100 mililitros de agua, con mucho para que quede bien espeso. Entonces, medio shampoo para caída del cabello, un cuarto de romero licuado y un cuarto de miel de abeja. Y esto ayuda muchísimo para la caída del cabello. Para Margarita Campos, ella dice, para mí un buen corte es importantísimo para tener una buena imagen. O sea, estamos dándonos conciencia, pero yo veo a cantidad de mujeres con el cabello ya mayores, ¿sí? A medida que nos vamos acercando a la tercera edad, tenemos que ir cortando el cabello porque recordar que el cabello largo enfatiza las líneas descendentes y eso hace que nos vea mayores. Por eso al levantar, tú te ves mucho más joven. ¿No nos propone el 2015? ¿Cuáles son las tendencias para tener un buen corte de cabello en esta temporada del 2015, sobre todo en el verano? Sí, sí, definitivamente el 2015, primavera y verano nos traen los cabellos cortos de nuevo, ya sean rectos o con capas, con textura. Como dijimos, dependiendo del tipo de rostro que tú vas a tener, es el cabello, el estilo de corte que te queda. Y viene también el fleco o el tupé. Los flequillos, sí. Los flequillos vienen. Ya sean rectos, espesos, degrafilados o mucho más cortos. Pero sí, definitivamente el cabello corto viene. Sin olvidar que los cabellos largos siempre están de moda, ¿verdad? Siempre van a ser sensuales y muy padres para manejarlos, para un peinado. Pero si quieres llegar a un buen estilo, pues no estaría nada mal que apostaras por un corte más moderno y que te lleve a la moda. Y nada te puede hacer ver más moderna y actualizada. Exactamente. O darte un cambio, un cambio fuerte de imagen, un corte de cabello, ¿no? Si ya has llevado 10 años el mismo largo de cabello, el mismo corte, si verdaderamente quieres hacer un cambio de imagen, no hay como un buen corte de cabello. No es como una cirugía plástica, es impactante. Exacto, que sea un cambio que impacte. Claro. Y también, de alguna manera, aprender a peinarlo. Porque muchas veces vas, te hacen un corte precioso y no aprendiste a peinarlo y entonces no sabes sacarle el partido necesario, ¿no? También hay clases de autopeinado, cursos de autopeinado donde aprendes a utilizar las pinzas, los productos necesarios, cuáles son los productos que se requieren para hacer. Yo veo, por ejemplo, cuando tú me cortas, inclusive a la hora que me están lavando el cabello, veo que me aplican una mascarilla por cuatro minutos. A mí no se me hubiera ocurrido. O sea, después de haberme aplicado el tinte, me dieron una mascarilla. Antes de hacerme el corte, vi que me pusiste también alguna sustancia en el cabello. Antes de pasar la secadora, también vi que aplicaste otro tipo de cremas para modelar el cabello. Y luego al final, también cuando me peinaste, vi que aplicas shampoos que protegen contra el sol, contra polutivos, contra contaminantes. O sea, también tenemos que tener claro que hay que invertir en productos para tener un cabello sano y que se vea, pues, precioso también, que pueda lucir. Así es. Sí, ahorita la tecnología nos ofrece, pues, un buen de líneas que son aptas para proteger tu cabello contra el tinte, contra el corte, contra el aire, contra los radicales libres de la secadora. Es muy importante saber que no porque tengas cinco herramientas de peinado, las vas a usar todas y sí saber cuál es la que te va a aportar el mejor peinado y con menor tiempo de estrés para tu cabello. Sobre todo, como decías, tú tomas en cuenta muchas veces la actividad. Si es una persona que tiene poco tiempo para su arreglo, pues, le haces un corte que sea fácil de peinar, etcétera, ¿no? Quiero aportar algo, Ceci. Sí, por favor. Cuando tienes un buen corte, siempre vas a poder peinarte tú sola. Siempre vas a poder hacer lo que tú gustes con tu cabello para demostrar, para sentirte bien y que tu cabello hable por ti. Pero es muy importante que tengas buen corte de cabello. Si no está bien el corte, siempre nos va a causar conflicto. Y vamos a perder más tiempo en el peinado. A veces no te va a quedar bien porque no te queda bien simplemente porque no te da un buen corte. Fíjate que yo tuve la oportunidad de viajar a Europa. Fui a tomar un curso, etcétera. Pero algo que me di cuenta que en Europa ya no vi tantas cabelleras tan largas. O sea, aquí, yo no sé si es que vamos atrasados aquí o qué, pero yo la verdad ya no vi esas cabelleras. En Europa yo no vi a ninguna jovencita con esas cabelleras a la altura de la cintura. Bueno, por supuesto, jamás verás a una francesa con un cabello largo. Siempre lo traen perfectamente. Toda esta gente europea invierte mucho en el corte. Quizás ellas no se maquillarán, pero en el corte, para ellas cada cinco semanas el corte es sagrado, ¿verdad? Lo que pasa, yo también tuve la oportunidad, estuve en el Fashion Week del dos mil once. Y sí, este, desde entonces ya se notaba que venía la tendencia muy fuerte de cabellos cortos y pixis y los cortes de flequillos. Y lo que pasa en México no es que estamos atrasados. Llega la moda, pero la gente aquí, yo creo que el ochenta por ciento de las mujeres tenemos miedo a un cambio. Claro, sí, ¿no? Y siguen de veras con su peinado de abuelita o algunas siguen con el peinado de Farrah Fawcett de hace cuarenta años exactamente. O alguien sigue teniendo este, el corte de, no sé, de alguien y dices, Dios mío, pero esto ya hace años que no se usa, ¿no? O ese pelo chino, grifo que se usó también hace treinta y cinco años, me recuerdo, ¿no? Con esos copetotes altos. Y dices, bueno, pero no se dio cuenta que ya pasaron tantos años, ¿no? Y recordar que el cabello es uno de tus factores de identidad más importantes. Y yo quiero, antes de retirarnos, dar las gracias a todo nuestro equipo, que es maravilloso, a Toñoito Orejel, que siempre me da un abrazo delicioso con el que empiezo el día, a Jessy en los controles, que es extraordinario, tiene una velocidad y una dulzura para contestar cada llamada, a nuestra brillante Charo Espinosa, nuestra productora, consentida, y a César Paz, que hace que luzcamos guapos a través de las redes. A ellos quiero agradecerles el que se pueda ser posible este programa, a ti que nos sigues, porque sin ti esto no tendría ningún sentido. Y quiero, antes de despedirnos, por ejemplo, Gabriel, que escojas quién ha sido la ganadora para el corte y que nos des tus datos para aquellas personas que quieran visitarte. Ahí está. ¿Y quién se ganó? ¿Lo puedes decir? Mana, María Ortega. María Ortega, te felicito, tú eres la ganadora del corte. Gabriel, ¿nos puedes dar tus datos para que se comuniquen contigo? ¿Dónde está el Gabriel Santana Salón ubicado? Gabriel Santana Salón está vistiéndose de lujo porque estamos estrenando nuevas instalaciones. Están bellísimas felicidades. Gracias. Estamos a una cuadra de Punto Sao Paulo, en la calle de Córdoba, entre Asunción y Avenida de las Américas. Casi esquina con Américas. Correcto. ¿Y cuáles son los teléfonos con los que se pueden comunicar contigo? El salón es 3817-1429. ¿Una vez más? 3817-1429. Y mi celular que lo utilizamos para WhatsApp, preguntas y ubicaciones. Claro. 3315-17-3031. Una vez más. 3315-17-3031. Estoy muy contenta de que nos hayas acompañado y nos hayas enriquecido. Y sobre todo también habernos regalado este corte de cabello. Nuestras radioescuchas están muy contentas. Y a ti recordarte que no hay mujeres feas, solo mujeres que no se saben arreglar. Nos vemos el próximo lunes. Te dejo en Club de Mamá. Y que tengas un muy buen día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!